de la noche que te parece si empezamos a calentar la noche no hombre, yo ya me calenté, pa' que te digo aporotemos el gallinero desde ya ya está empezando, deja tú el café lo que hay más adentro del café le doy la más cordiale bienvenida a una gran actriz y queridísima amiga de B.I. Pink, Melisa Jeevis bienvenida gracias, gracias por invitarme, estoy aquí muy feliz con Pinker Somos muy felices de que nos visites, porque, bueno, esos ojos, de verdad, que... Con esos abrazos. Así te deslumbran la pantalla. Sí, hombre, apagan las luces e iluminan tu mirada. ¡Ay, ya! Bueno, suficiencia. Bueno, suficiencia. Ahora sí a lo que nos truje, chicha. Muchas gracias. No, bueno, Carlos, me agradezco, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas VIP. Muy contento de estar con ustedes. Nosotros muy felices. Nosotros más, imagínate. Muy felices de recibirte y tenerte. Agradecemos a Dios que existas. Ah, qué lindo. Pues me mato. Me voy a sonrojar. ¡Me mato! Te queremos dar una bienvenida. Una muy calurosa bienvenida. Bienvenida a este programa, ¿verdad? Ya te deseábamos aquí. Bueno, en las redes sociales, de verdad, yo sí lo veo. Yo no me pierdo VIP. Yo sí. Quiero ver ese hombre. No nos veías antes. O como, hoy sí lo veo. No, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí. Cuéntenme, por favor. ¿Sabes, Memo? Tú que eres actor. Y estás haciendo casting constantemente. ¿Y estás haciendo? Constantemente. Constantemente. Resulta que te has topado con algunas experiencias cuando llegas a los castings. Muchas, muchas, muchas. Buenas y malas de todo. ¿Y tú? Fíjate que yo no he hecho castings, bueno, audiciones para musicales. Y a mí me tocó hacerlo más bien para comerciales y estar del otro lado. Yo, a mí, yo me encargué de casting en una agencia de publicidad. Fíjate que me decías no, no. Deja tu tato así. En Guadalajara. Ah, eso también fui a Guadalajara. Ah, bueno. Ahora ya andabas. Y sí, pasan luego cosas muy chistosas en los castings. A mí para comerciales me tocaron, tengo ahí como varias anécdotas, este, de repente gente muy segura a sí misma, una vez me llegó una chava y era un traje, era un casting en traje de baño y eran unos hilitos con tres guarros que se pusieron atrás de mí para checar todo lo que ella estaba, lo que yo estaba grabando. Entonces, como que pasan muchas cosas siempre en este tipo de... ¿Y tú? ¿Cómo se llamaba? Así de... ¿Eres como tu personaje, así? No, ay, claro que no, ahí tú me conoces. Yo sé, pero... Pero nosotros no te conocemos. Pero bueno, es que fui a ver la obra de teatro de tesitura, Morena Clara, y sí, he visto... Yo creo que por eso no hago castings, ¿eh? Ah, ¿verdad? Jamás voy a hacer uno. Pero vi cómo lo que se enfrentan los actores a punto de entrar a hacer un casting y nos topamos con una personalidad bastante... ¿Qué tal? ...estricta. ¿Así son las personas que hacen los castings? Pues mira, yo cuando escribí la obra, justo me basé en esta gente que sí te reciben los castings con la peor actitud y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ya me quiero ir. Y ese es Indy, esa es la persona que te recibe y va a rey. Es que hay de dos, Melisa. Cuando llegas y te encuentras a una persona como tu personaje que dices, mira, ¿qué hago aquí? O sea, esta mujer ya me acabó. Y luego llegas tú y te encuentras a un hombre como este. Ay, no, güey. Dices, mierda. ¿Qué le doy el papel? Y había chavos de dos metros con cuerpazos. Y una vez me salí de un casting de un comercial. Cuando no me dedicaba mucho a esto, sí me cohibí. Dije, no tengo nada que hacer aquí. Y me salí. Y te hubieras quedado. Mira, Memo se quedó en un comercial. Ay, desgraciado. Y fue el titular. La imagen del Chucky. La imagen del Chucky. ¿Sí? ¿Sí? Me vieron cara de... Del bañil. Del bañil y poeta. Oye, ¿y cómo fue tu casting? Porque yo una vez fui a un casting de un chocolate y mi casting era comerme el chocolate. No. Sí. A la chica sí, a la modelo, sí le hacían comer galletas. Sí, como que lo relacionan con cosa sexual o no entiendo. Ah, no, no sé. Yo sé que las hicieron comer galletas, pero para ver cómo la comían. Pero no, yo nada más tenía que... Sí. Pero el estelar del comercial eres tú. Pues sí. Y hay escenas, bueno, se grabaron escenas en donde me están dando galletas, pero así media hora. Imagínate, galleta y yo, corten. Ay, sí, que ya no te las cortan. ¿Cómo te lo cortan? Ya no podías. Es que no se puede hacer de secas. Como Yuri con las papas abritas. Y al final de cuentas en el comercial ni se ve eso. No, nunca se ve eso. Te voy a buscar en YouTube. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, y entonces ustedes se están presentando. ¿Qué días? ¿Dónde? Estamos en Teatro en Corto. La obra se llama Tecitura Morena Clara. Y estamos de jueves a sábado a partir de las 8 de la noche. ¿A domingo o a domingo? No, jueves a sábado de 8 a 10 y media y domingos de 6 a 9. Mira, estamos viendo unas fotografías. Mira. ¿Por qué eres el Carlos V? Algo así. Está igualito, ¿no? Te adivino. Fíjate que es un chiste tonto que desde hace mucho tiempo tengo. Yo soy Carlos Valadez, entonces la ve. Siempre he dicho, no, yo soy el Carlos V. El Carlos V. Pero está muy divertida, yo me reí mucho. Y también me sentí intimidado. Qué bueno. Porque sí me sentí como parte de los chavos que estaban ahí sentados próximos a tomar un casting. Qué bueno. Porque además la obra, para los que no han podido ir porque se acaba de estrenar esa temporada. Este jueves. La obra empieza desde antes. De que, desde que estás formado, ya arrancó el proyecto. Sí. Entonces ya empiezas a sentir nervios. Hay interacción. Y que no sabes a qué. Sí. Sí, sí. Bueno, algo que decimos mucho es, bueno, no vas a ver una obra, vas a un casting. Vas a un casting. Entonces la gente desde abajo. Bueno, una audición. Una audición. Porque es teatro musical, niños. Sí. Ok, es teatro musical en 15 minutos. Bueno, no, es una audición. Vas a una audición de teatro musical. Para una obra de teatro musical. Ok. O sea, tienes que cantar. Tienes que cantar. Desde que llegas te ponen tu numerito de la audición, tienes que llenar, este, un papelito donde viene, bueno, tu nombre, correo, tu tesitura, este, y luego ya pasas con el personaje de Melisa. Tecitura se refiere a tu rango de voz, no a tu color de piel. Por eso el título es chistoso, porque es tesitura morena clara, que nada que ver. Y yo puse tesitura apiñonado latino internacional. Sí, yo por la revista. Me entregó su formita y yo, ay, no es posible. Y después, tesitura, yo, tipo Thalía. ¡Ah! Él poniendo todos los datos de Grindr, ¿no? Sí. A ver, ponemos la otra foto, Abraham, la que pusiste, la última, donde estoy con todos los chicos. Mira, aquí es donde te ponen el número. Ahí, la prendo en la chamarra. Ahí te ponen el número. El 524, ¿no? El 123, porque sí es cierto. Ya no eres una persona, eres un número. Sí. Entre los miles que hay ahí. Y te hablan por rangos de números. A mí en algún casting para comercial me tocó del 120 al 140 y entran los grupos. Oye, ¿quién escribió la obra? Yo. ¿Tú la escribiste? Sí. ¿Cómo la escribiste? ¿De un día a otro qué dijiste? No, de un día a otro no. Pero sí. La idea, ¿cómo te llegó? Ah, la idea. La idea me llegó de esta acumulación de anécdotas y de cosas que he visto en los castings y las audiciones que dije, bueno, es que la comedia está ahí. Vamos a hacer una obra, claro. Explotar. Oye, dices, ya tienes la idea, pero ahorita estamos, se está viviendo la treceava. La treceava temporada, sí. De teatro en corto. Sí. ¿Cómo se te ocurren las cosas? Porque ya cada vez van aumentando cosas, van aumentando el talento. Digo, desde que empezó. Y la exigencia del público. Eran muy buenas obras. Pero ahorita, ¿cómo le haces para que digas, tiene que jalar mi obra? Yo creo que lo que hace que una obra sea buena es que la historia que vas a contar venga de ti, de tu experiencia y de lo que has vivido. Porque tú tienes que escribir de lo que sabes y de lo que conoces. No me refiero a que una cosa de fantasía no sea buena, pero tiene que venir la carnita desde ti, de tu experiencia personal. Yo creo que eso es lo que... Creo que un éxito de la obra de ustedes es que vamos al teatro en corto y disfrutamos de una selección enorme de obras que hay ahí. Sí, entonces si de repente entras y ves Mujeres de Fuego, creo que se llama así. Sí, Mujeres de Fuego. Mujeres de Fuego. Mujeres de Fuego. Reinas del Fuego. Reinas del Fuego. Con Laura Luz. O con Laura Luz Divina, que pronto va a estar acá. O ves la de Sicario de Dios. Solo es así. Con Rafa Perrin. Con Rafael Perrin. Rafael Perrin. Son intensas, pero están muy, muy bien escritas, actuadas y todo. Y solo es todo histórico, ¿no? Divinas. Las aplaude. Yo... Sí, qué padre. Me encantaron estas. Y de repente entras a ver la de ustedes y es un bocadito al corazón, donde dices, güey, o sea, lo disfrutas después de ver estas obras intensas. Claro. Yo te recomiendo que la veas así como después, ¿no? Sí, ya para relajarte. Al final. Ya para relajarte y te vas contento. Sí, sí, sí. Es que es un comedia pura. O sea, ahí vas a reírte, a pasártela bien. Y lo interesante es eso, Ruberli, que bueno, hay nueve opciones en teatro en corto y tú como en menú. Llegas, ves y escoges las que tú quieras ver, ¿no? Hay paquetes de tres, de seis. Y eso es muy interesante, ¿no? Este, hay ahorita varias comedias. No mamen, no mamen de Elisabetta Gómez también, buenísima. Con Erika, Erika García. Sí, Erika García. Que seguramente va a venir. Seguramente. Se voy a ir de casa. Ya me dijo el otro día, a ver, a ver cuándo me escribes algo, tengo ganas de así desgarrarme las venas. Mira, Erika García es, es, es bien así. Ella es de casa de aquí de VIP y también de teatro en corto, no sale. No sale de aquí. No, no, divina. Además que viene otra vez en revista. Sí, anda regalando su revista y él te ha dado cuenta. Ahí tenía fans. De hecho, este fin de semana había varios fans de ella con la revista para que se vean las autógrafas. Oye, ¿y tú cómo hiciste el casting para la selección de aquí? Pues la verdad, yo confío más en ver el trabajo de la gente o conocer a la gente antes de meterla a un proyecto, más que en una audición, porque en una audición es muy difícil que te muestren lo que traen, en realidad, entonces es mejor conocer a la gente. Ay, no, discúlpame, yo a este señor sí quisiera ver lo que trae. Pero pues ya sabe, ya vemos sus redes sociales. Aunque le conozca toda su carrera, dice la de mi rey, necesito ver todo lo que traes para que te quedes con el papel. No, sabes que algo muy bonito es que, bueno, Melisa, Virgilio, el productor, y yo nos conocemos de hace ya tiempo, y alguna vez platicamos, hace como un año, año y medio, ¿no, Mel?, de deberíamos de hacer algo juntos. Melisa escribió este texto que es súper divertido, que está muy padre, y que, bueno, se dio la oportunidad de que estuviera ahorita en Teatro en Corto, y bueno, para mí es un gusto trabajar con Mel, con Virgilio, y importante también decir que estamos alternando. Sí, es cierto. Está Andrea Ortega Lee, manchita, que es una estandopera, guau, mis respetos, y Marcos Duarte, un gran actor también, improvisador. Y la dirección, nos faltó decir, es de Mario Cortés. Sí, de Mario Cortés. Pero bueno, ustedes no paran, ustedes se paran, muéganos, estaban en Celestia dos mil quince, dos mil cuatro y tres. Bueno, yo, yo. Y ahorita viene otra, digo. Y viene otra que también me está dirigiendo Mario. Mario. Que es una traducción que yo hice de una obra que se llama Two Grunks, muy interesante también ahí en el Lucerna, estrenamos el tres de marzo. Y es que cuando encuentras. Esa debe ser impactante, intensa. Hombre. Pero es comedia también, ¿eh? Todo lo que está en el Lucerna es intensa. Ah, sí, es comedia. Sí, tiene que, tiene de todo. Ah, el trato, hay comedia. La comedia de la que vimos de Mariana. Solo quiero hacerte feliz. Solo quiero hacerte feliz. Ay, no, ya quiero llevar a la luz. Cuidan mucho en el Foro Lucerna y el Teatro Milán lo que van a presentar. Yo siempre que voy, la verdad, son puras cosas buenas. Hay una garantía. Ellos estuvieron en una, que se llama Aquí y Ahora, de lo mejor que yo he visto en teatro, la verdad. Estuvo muy poco, una temporada muy corta, pero estuvo, estaba increíble. Yo vi dos, la de, como enfermita, ¿cómo se llamaba? ¿Limbo? ¿Limbo? Ah, Limbo, que era, que era Clown. Qué buena, ¿eh? Sí, wow. Esa, la de Mariana Garza, bueno. ¿No vieron Witt? Witt estuvo impactante. No, eso no la tuvo oportunidad de ver. Con Paloma Woolrich. Oye, pero también en la noche nos ponemos locos. Porque hay una hora loca. Ah, sí. Entonces, cuéntanos acerca de este. ¿Cómo? Estás en dos obras. Fíjate, pasa algo en Teatro en Corto. Tienen los viernes y sábados a las once y once y media de la noche, obras más picantes. O sea, con temas más subidos de tono. Y todos los que estamos en alguno de los montajes, bueno, tienen que presentar su hora loca. Nosotros tenemos una que se llama Escuela para Swingers. Y es un espectáculo de improvisación, donde yo y Marcos Duarte, este, bueno, yo soy un maestro, que a todo un grupo de personas que van a entrar a una fiesta Swingers, les estoy explicando, pues, qué es lo que va a pasar y les doy tips para que les vaya muy bien, ¿no? Y siempre, cada semana vamos a tener un personaje hecho por Marcos Duarte. ¿Diferente? Diferente. A ti te tocó el gallo, que es un mecánico. Un mecánico. Muy padrísimo. Según yo, la semana que viene va a estar un cholo. Ah. No sé cuál es su nombre, pero cada fin de semana vamos a tener a un diferente persona. Y ahorita vamos a ver la imagen donde... Ay, caray. Donde estás. Ay, es una cosa, una cosa. No, claro que es una cosa. Es una cosota, mujer. Es corto. Pero también es muy divertido y también dura 15 minutos. 15 minutos. Te tocó a ti ver este fin de semana. Sí. Sí me tocó ver. Digo, nos ha ido muy... Ay, no, 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 pero miren. Ustedes vayan. De verdad. De verdad. Está bien bonito el show. Bueno, eso, eso no, eso no, eso no es de la obra. No, no es de la obra, pero es parte del person... Hay que conocerlo. Esas son unas fotillos que me tomó Noel Cruz, mi buen amigo. Mira qué guapo te ves ahí. Muchas, muchas gracias. Me hemos sorprendido. Gracias en cabina. Ella decía la de donde dice... Escuela para swing. Escuela para swing. Pero nos ha sorprendido. Mira, los dejas en seis. Ajá. Oye, no eres modelo de calzones. Oye, y parece que no, pero sí soy penoso. Melisa sabe que... No, sí te ve. No, te lo juro que, o sea, sus fotos nada que ver con su personalidad, le da pena, sí. Bueno, es que en fotos luego no me da mucha pena, al final de cuando estás con el fotógrafo. A ver, vamos a tomarte fotos, ¿va? Pero luego sí, me pongo rojo, me pongo rojo. Vete, amigo. No, es una cosa hermosa, Carlos. Bueno, y, pero ¿de qué trata? Escuela de swing. O sea, yo me quedo con la idea. ¿De papear un rato? ¿De qué se trata? O sea, es recomendable para ir con mi pareja, ¿qué tal que le estoy dando ideas? Claro, es que es para aprender de lo que significa. Ha estado, ha estado muy padre, que bueno, hemos tenido en este fin de semana que empezamos, tuvimos familias. Tuvimos, ajá, mamás con sus hijos que entraron a verla, este, y estaban muertos de la risa. Está muy a cabrón. Está muy a cabrón. Pero, ¿a poco no? ¿A poco no? La mamá con su hijo, luego entró un papá, una mamá y una hija, ¿no? ¿Familias entrando ahí? Familias, y estaban muertos de la risa. Obviamente no es para niños, o sea, no. Sí, no. A tesitura han entrado niños y han estado muertos de la risa con la obra. Sí, pues que tesitura se presta. Pero en la hora loca, definitivamente no, sí, son como temas más adultos. ¿Ese es para ninguna obra? O sea, ¿siempre es para mayores de edad en hora loca? La hora loca, sí, porque creo que hasta hay de repente... Ah, mira, aquí está la foto. Sí, ese. Ahí está, ahí está, ahí está. Ese. Aprendes o te prendes. ¿Y así das las clases? ¿Así es el maestro? No, no, no. Tú ya la viste. Sí, pero tengo que hacer las preguntas de pase. Estamos en pláticas con el productor para ver si el actor ya enseña más. Ay, sí. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros fuimos a ver la obra de 666. Niños, por favor, ¿qué nos pasó con Bondoni? O sea, estamos en primera fila. Entonces el tipo traía unas, ¿quieres unas mallas? Ajá. Bueno, se ponía y bailaba enfrente de nosotros y era cachetadota. Cada vez que movíamos a nosotros así de, no inventes. Ah, ¿qué podemos hacer Bondoni? No, también ahí en Teatro en Córdoba que vimos con... Los marcianitos, los que se comunicaban por... Ah, claro, pero con Carlos, Carlos, no acuerdo. Pero sí, era experimento 6.16, algo así. Una cosa así que todos en mallón, en mallón, que al final quedan encuerados totalmente. Mi amor. ¿Qué cosa? Ya estamos viendo. Y no era hora loca. Estamos viendo porque... Y no era hora loca. No era hora loca. Aquí lo que, bueno, lo que queremos hacer con esta obra es que cada semana sea diferente. Entonces ahorita también, bueno, la semana que viene el maestro va a ser diferente. Lo que va a decir en clase también van a ser otro tipo de cosas. Entonces... Eso está padre. Bueno, a lo mejor en una de esas si el maestro está en chones. ¡Eh! Ya dijo, ¿eh? Aquí quedó... Por favor, avísanos ese día para atascar el teatro ese día. Oye, ¿y qué otros proyectos tienes aparte? Porque sé que eres conductor también. Estuve un buen rato en Telefórmula. Yo escribo de teatro. Estoy en algunos medios escribiendo de teatro desde hace mucho tiempo. Pero yo en realidad me dedico a las relaciones públicas. Soy asociado de una agencia de relaciones públicas. Este... Y bueno, pues esa es mi chamba... Este... Real. Normal. Sí, la... La que, bueno, la que me consume mayor tiempo, ¿no? Pues sí, dijo, porque de lo que comemos las actrices no nos tatró en corto. Sí, no. La neta. O sea, lo hacen más por amor al arte. Totalmente. Y bueno, tú, Mel, ya nos dijiste que viene este proyecto para marzo. Sí, para marzo. Para abril o para marzo. Sí, sí, sí. Para marzo. Tienen que ir a ver a Mel. Sí, y también en abril se publica mi primer libro para niños. Sí, que se llama La pequeña Cassandra baila ballet. Estoy muy emocionada. Es una cosa muy linda. Sí, me da mucha emoción. Tiene unas ilustraciones súper bonitas. Patrísimas, de Jacobo Flores. Y cómo decidiste hacer un libro con mi infantil. Pues mía, yo leía mucho de chiquita. Siempre he sido muy ñoña. Y entonces dije, pues voy a regresar algo de lo que yo recibí. ¿Te robabas los libros? Yo soy de la época del audiolibro. ¿Se robaba los libros? Audiolibro. Audiolibro también he hecho, pero sí dije... De hecho están los audiocuentos de Cassandra ahí en iTunes, los pueden descargar. Pero Cassandra es un personaje. Cassandra es un personaje. Es una niña chiquita que es artistilla y va a sus clases de todo y está muy bonita. Sí, es una cosa muy linda. ¿Cuál es la, este, digamos, la, la, los puntos principales del libro? Los puntos principales, es una, es una cosa muy linda porque es una lección para los niños de que no dejen de soñar y de ir tras lo que quieren, aunque las cosas no les salgan siempre como... Ah, es aspiracional. Aspiracional totalmente. Fíjate que las niñas que toman ballet hay de dos. Ahí está, Memo. ¿Una? Memo toma ballet. No, no es cierto. Hay de dos, hay de dos sopas. Una porque realmente le gusta el ballet y entran a tomar clases y desean, va a ser ballet y otra porque las mamás las meten a fuerza a tomar ballet cuando la niña quiere jugar fútbol. Sí. Ah, no, tú eres ballet. No, Cassandra sí es apasionada de lo que hace y no solo va a bailar ballet porque este es el primer cuento, pero va a cantar, va a actuar, va a ser de todo un poco, la niñita. Eso va a estar bien padre. Mujer, no paras. No, pero es la única manera. Y en diciembre seguramente te volvemos a ver en Celestia. Pues ojalá, estaría padre, me encanta Celestia, es un proyecto que disfruto mucho. Yo creo que es lo mejor que hay. Robert Lee ya lo quiere producir. En la vida. Ya lo quiere, ya quiere cantar. No, de verdad que creo, es que de verdad, se los he compartido a ustedes, de verdad. En que en diciembre les digo que lo mejor que hay para ir a ver es Celestia. O sea, tiene elegancia la música. Es vocero de Celestia. Te ríes porque también siempre tienen partes cómicas. Aquí lo sacamos, sacamos a las doce princesas que este año estuvieron con ustedes. Estuvo increíble, las doce princesas. Sí, hicieron el Guadalupe Reyes, el número de Guadalupe Reyes. Ay, qué afortunado fui. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Recuerdame otra vez los días. Sí, estamos en Teatro en Corto de jueves a sábado a partir de las ocho de la noche y hasta las diez y media. Y los domingos de seis a nueve. La hora loca son los viernes y sábados once y once y media. Y también les pasamos nuestras redes sociales para que nos sigan. En Twitter estamos como tesitura-mc. De la obra. Y en Facebook es tesitura-morena-clara. ¿Y el tuyo, men? Mi Twitter es arroba Melisa Ayavis, que pues se los deletreo. Ahí está. Melisa con doble S. Ah, ahí está. H-A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L No, pero les digo la verdad, o sea, si es guapo por fuera, es mucho más lindo por dentro. Que perfil, me encanta verlo de perfil. Así que de repente llegas a la noche a tu casa y con el café... Así estoy, mira, así checo, así checo. Yo me pregunto, ¿quién te está tomando la foto? Un... ¿cómo se llaman los que...? ¿Dron? Un dron. Ah, sí, un dron. Y nada más ese calzón nunca me llegó. No, pues no, nunca te llegó. Israel. Mira. La Bastida. Bueno, estas son algunas de las botillos. Oye, sí es cierto, la Bastida, este Israel la Bastida prometió mandarte unos calzoncitos, ¿verdad? Y nunca te lo mandó. Nos prometió. Oye, qué choro eres Israel la Bastida, ¿qué pasó con esos calzones que nos prometiste hace un año? Lo mismo que pasó con él en el Pasillo TV. Desapareció. ¿Ya desapareció el Pasillo TV? No. Mérate pura grilla. Se entera. Pues sí, también desapareció de guau, y después desapareció guau. Me voy a sacar mi esmalte. 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 No, qué chisme de lo que no se entera aquí. Es que te decía. Es que te decía. Pues entonces. ¿Sabías que salió Romagnoli de Azteca? Cállate. Como le grita Capia a su propia madre. Vámonos a un corte y regresemos aquí a VIP, el programa hetero friendly más famoso de la web. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cállate. able. ¡Suscríbete al canal!